Los candidatos a la presidencia de Ecuador cierran sus campañas electorales marcadas por la pandemia del nuevo coronavirus y las limitaciones a los actos multitudinarios. Dos de los 16 candidatos, lo que constituye un récord de candidatos, el izquierdista Andrés Arauz, auspiciado por Rafael Correa, y el ex banquero de derecha Guillermo Lazo, encabeza la intención de voto. En tercer lugar se ubica el postulante del Partido de los Indígenas, Yacú Pérez. El resto no alcanza una proporción significativa, en tanto el porcentaje de indecisos es tan alto que son impredecibles los resultados de estos comicios. Yo creo que ha sido un proceso electoral bastante accidentado, nunca hemos visto tantos problemas, pero ahorita hacia el cierre estamos confiados de que se respetarán las reglas democráticas, porque si no, pues creo que el pueblo ecuatoriano no lo tolerará. Los tres candidatos que lideran las encuestas enfocan sus campañas en base a promesas económicas. Arauz promete regalar mil dólares a un millón de familias durante la primera semana de gobierno. Lazo ofrece subir a 500 dólares el sueldo mensual y rebajar impuestos. Bueno, ha sido una campaña típica, distinta, marcada por las normas de bioseguridad, pero una campaña llena de alegría, de esperanza, de entusiasmo de un pueblo que quiere un cambio. Pérez dice que entregará créditos de 10 mil dólares a 500 mil unidades productivas sin intereses durante un año. No tenemos dinero, así tendríamos, no tendríamos para pagar a las encuestadoras para que nos ubiquen en los primeros lugares. Estas son las mejores encuestas del pueblo que este rato ha venido sin que nosotros le hayamos siquiera pagado. Aquí han venido la gente de la ciudad de Quito a respaldar nuestras candidaturas. Estas son las encuestas del corazón. En esta nación de unos 17,4 millones de habitantes, para que un candidato gane en primera vuelta debe obtener al menos el 40% de los votos válidos y una ventaja de 10 puntos sobre su más inmediato rival. En caso que esto no ocurra, se realizará un balotaje el 11 de abril. El Consejo Electoral prohibió esas acciones para evitar la propagación del COVID-19, que en Ecuador ha dejado hasta ahora 14.949 fallecidos. Anne-Marie García, Associated Press. Más! Más!